Orale pues racita, aquí estamos, aquí estamos en esta bonita tarde-noche Aquí bien contentos, la fiera de Ojinaga, compadrito, en este bonito, en este bonito lugar Vamos a meternos por ahí en una rolita, sepa la racita que nos acompaña Vamos a cantarles temas bonitos por ahí de las grabaciones Un besito, compadre, algo bonito para todos ustedes, algo que suene de esta manera, compadre Suelten la bonita y esto, ¿qué dice, compadre? Ya me acostumbré a ser tu por mientras, mientras nadie se dé cuenta Divízame las veces que tú quieras, eso ya lo sé, la misma promesa Que vas a dejar tu otra relación, pero a este tonto corazón, ¿cómo le gusta que le mienta? Cuento las horas para que me mires, de día o de noche yo estoy disponible Cuando tienes ganas y te sobre el tiempo, me mandan mensaje y ahorita nos vemos Todos mis besos sé que han sido en vano, que ríes de mí si te digo te amo Ves el reloj y me dices que ya es tarde, apenas te vas y comienzo a extrañarte No me queda de otra que esperar a que vuelvas a llamarme Cuento las horas para que me mires, de día o de noche yo estoy disponible Cuando tienes ganas y te sobre el tiempo, me mandan mensaje y ahorita nos vemos Todos mis besos sé que han sido en vano, que ríes de mí si te digo te amo Es el reloj y me dices que ya es tarde, apenas te vas y comienzo a extrañarte No me queda de otra que esperar a que vuelvas a llamarme Eso le compadre, eso bonito, cuento las horas para todos ustedes Para toda la recita compadre, saludos con muchos amigos, seguimos avanzando compadre